Las obras en el centro de Bucaramanga han generado polémica en la ciudadanía y malestar para el comercio de la zona, pues la Procuraduría investiga un presunto daño a este sector histórico de la ciudad. Desde el último trimestre del 2022, la Alcaldía de Bucaramanga dio a conocer el plan de revitalización del espacio público del centro de Bucaramanga con la intervención y transformación de la Carrera 11 y también los tramos de la calle 37 y 42. Sin embargo, los comerciantes informales se han visto bastante afectados. Estamos de acuerdo, pero también sería bueno que la administración nos tenga en cuenta en cuanto a unas casetas para que se vea una mejor presentación, mejor adecuación, para que nosotros nos sentamos más cómodos, para que el turista vea algo más bonito, más adecuado, para que esta parte céntrica de la gobernación. Las obras cuentan con una inversión de más de 31 mil millones de pesos y se están interviniendo la Carrera 10 entre las calles 37 y 44, la Carrera 11 entre calles 37 y 44, la Carrera 12 entre las calles 36 y 44, la Calle 37 entre las carreras 11 y 15, la Calle 41 entre las carreras 9 y 15, y la Calle 42 entre las carreras 9 y 15. Casi un año después, las obras siguen sin concluirse. Este megaproyecto de la administración municipal ha generado malestar incluso en entidades de control, como la Procuraduría General de la Nación, que abrió indagación a la alcaldía por presunta afectación al centro histórico en estas obras del centro de la capital santandereana, en un boletín que dieron a conocer el pasado 26 de marzo. Solo faltan tres meses para que culmine la administración municipal en cabeza de Juan Carlos Cárdenas y las obras aún no se han culminado.